Apreciadamente 0815, 0820, se produce un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo marca Chevrolet Corsa, color blanco, el cual circulaba desde Avenida San Francisco hacia el Parque de la Ciudad, por razones que se trata de establecer, gira varias veces y bueno, cruzándose de carril. ¿Esta persona lo hacía en aparente estado de debilidad, comisario? Aparentemente sí, una vez que trabaja la Agenda de Seguridad Vial, se realice el test correspondiente, van a determinar fehacientemente si estaba alcoholizado. Según por dichos de algunos testigos, que iban pasando por el lugar, haciendo deporte, gracias a Dios no fueron atropellados. Exactamente lo que manifiesta la gente que realiza comúnmente deporte acá en este sector, casi impacta a uno de ellos, gracias a Dios no pasó a mayores. Comisario, los trabajos de prevención en este sector se siguen haciendo, pero la gente no entiende de que no debe conducir en estado de debilidad. Exactamente, de acuerdo a las directivas impartidas y al plano operacional ordenado por el señor jefe de comando superior y bueno, directiva expresa del señor jefe regional, se están trabajando con los operativos permanentemente, pero bueno, hay que concientizar todavía a la gente de... en este sector, más en este sector, que ande despacio. La persona fue trasladada, se puede saber los datos, y fue trasladada por el servicio de 107. Exactamente, fue trasladada por el personal de emergencia del hospital local, hasta el momento tenemos que es apellido Medina.